Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Deus de Diablo 3 Chile y hoy día les voy a enseñar a hacer stream desde cero. Lo primero que van a querer hacer es abrir su explorador, va a meterse a www.twitch.tv y esta es la página que ustedes todos conocen, tanto para hacer como para ver streams. Entonces, lo que ustedes quieran hacer es crear una cuenta acá en el botón de arriba que dice Sign Up. Bueno, yo ya tengo una cuenta creada, es básicamente a crear un usuario que va a ser el mismo link de la página que van a utilizar sus viewers para conectarse con ustedes. Y yo creo haber utilizado Deus Test, si no me equivoco. Entonces, rellenan los campos, ponen Sign Up y ahí rápidamente se ha creado su página. Entonces, después del futuro, cuando alguien se quiera conectar, tienen que poner esa dirección, www.twitch.tv slash el usuario de ustedes y ahí se conectan a el stream. Ahora, una vez creada la cuenta van a necesitar el stream key, que es básicamente el código de serie único que utiliza su software para comunicarse con los servidores de Twitch. Para sacar eso, ustedes tienen que ir al dashboard. El dashboard va a ser su... ah, debe estar lo guiado. El dashboard va a ser su panel de control dentro de la transmisión. Y, ah, bueno, en dashboard de nuevo, dashboard, ¿ya? Y en dashboard ustedes van a pedir el stream key, ¿ya? Ahí va lo mismo que me saquen este stream key, este es simplemente para hacer pruebas de este canal, no es mi canal mismo. Entonces, show key les revela su clave y ustedes copian esto, ¿ya? Y van a cerrar acá, o sea, y se olvidan de Twitch. Lo otro que van a necesitar es un software, hay dos opciones, tienen Open Broadcaster o tienen XSplit. Uno no es mejor que otro, déjenme decirle al tiro, son comparables básicamente. XSplit, por un lado, la gracia que tiene es que un sistema profesional es pagado, tiene muchas más opciones en términos de configuración del códec, tiene mejor compatibilidad con hardware y funciona un poco mejor que lo que podría llegar a funcionar el OBS, pero el downside que tiene es que utiliza más recursos. Open Broadcaster, por otro lado, o mejor conocido como OBS, es gratis. Es open source y se está en constante mejoramiento a través de la comunidad que está armando este software. Lo pueden bajar acá, es muy recomendado si es que van a hacer transmisión desde juego de computador. Yo recomiendo más el XSplit para gente que tiene consolas y quiere enchufear una capturadora y transmitir. Bueno, vamos a hacer el tutorial para Open Broadcaster, que es el software que yo estoy utilizando para hacer mi transmisión de stream. Acá, como verán, estoy utilizando XSplit básicamente para grabar este video en el que voy a estar utilizando OBS. Entonces, bueno, lo bajan, lo instalan, y una vez teniendo eso instalado, lo abren. Ahora, el OBS tiene una particularidad, que es que tiene dos versiones, una de 32-bit y una de 64. Ahora, yo prefiero usar la de 64, pero simplemente por un tema de preferencia personal, dado que tengo incompatibilidad con los drivers de audio en el de 32-bits. Pero eso es una cosa que a uno les puede convenir mucho más, por ejemplo, utilizar 32, dado que es incompatible con las capturadoras y no a su vez en 64. Entonces ahí vayan jugando con cuál es el que les funcione mejor, esa es mi única sugerencia. Vamos a verlo con 64 bits, vamos a eliminar esto, y esta es la pantalla. Ahora, no se asusten, es bien simple esto. Acá hay cuatro elementos, los control de volumen, control general, escenas y fuentes. Las escenas simplemente son los tipos de pantalla que ustedes quieren tener mostrando. Por ejemplo, si se fijan, una pantalla podría ser el juego, otra pantalla sería el escritorio y otra pantalla sería un mensaje de AFK. Eso lo van a manejar acá, y las fuentes o sources van a ser básicamente las cosas o la multimedia que alimenta la imagen misma y que es lo que ustedes quieren transmitir. Por ejemplo, en la escena 1 que va a hacer el juego, pueden tener un juego más unas fotos, o un álbum de fotos que va haciendo una rotación, etc. Entonces vamos por lo básico. Lo primero que vamos a hacer, vamos a eliminar esto, y vamos a crear una escena nueva, que se va a llamar Game. Y Game, básicamente es donde vamos a tener nuestra pantalla de Diablo. Si ustedes quieren tener el Diablo como fuente, primero tiene que estar abierto para que el software pueda detectar la fuente donde va a estar el juego. Entonces van acá, abren su aplicación de Battle.net, y le ponen Play a Diablo. Vamos a esperar que se cargue por mientras, vamos a cerrar esto. Y bueno, aprovechando este breve segundo, las únicas necesidades que ustedes van a tener son, ojalá un segundo monitor, ojalá también una buena conexión de internet, y ojalá un computador lo suficientemente potente como para jugar y no tener lag de video en el juego. Entonces, ya pueden ver que ahí está corriendo Diablo. Vamos acá, para que se cargue, y vamos a mutearlo, o bajarle un poco el volumen. Diablo, si así, necesita una cosa para ustedes, que es que esté, van a las opciones de video acá, y le ponen Window it Full Screen, que es modo ventana, pero pantalla completa. No confundir con pantalla completa y modo ventana. Esto es básicamente, sigue estando en modo ventana, pero utiliza toda la pantalla. Y la gracia que tiene es que esto le permite sacar el mouse. Le permite sacar el mouse y también cambiar de aplicación sin que se cambie la resolución, y funciona mucho mejor. Hay gente que también utiliza Full Screen, pero yo recomiendo Window it Full Screen, que es mucho más versátil con personas que utilizan dos pantallas. Ok, entonces, lo otro que quieren hacer es que quieren tener claridad, por ejemplo, de la resolución en la que están jugando, y la resolución en la que quieren hacer output en su video. Por ejemplo, yo estoy jugando 1920x1080, dado que esa es la resolución de mi escritorio, y el output va a ser otra resolución. Entonces, sale más a cuenta en general utilizar la misma resolución en la que va a salir el video, si es que están buscando tener menor corte de video en términos de fotogramas perdidos, etc. Además que, al final, no tiene sentido jugar en 1920 si es que va a transmitir en 720, por ejemplo. Dado que la conversión de pixeles que tiene que hacer a la baja les va a significar mayor utilización de procesador. Entonces, traten de hacer que coincidan. Ahora, yo la verdad es que me siento mucho más cómodo jugando en 1920x1080 que en 720, porque por un tema, tengo mucho más escritorio para mí. Y a pesar de que no se vea tan grande ese escritorio en 720 cuando yo transmito, es por un tema como DI, porque me aguanta el computador todavía. Pero si quieren optimizar recursos, mejor hagan la misma resolución. Entonces, volvamos a nuestra pantalla de OS. Un segundo, la voy a traer acá de vuelta. Ok, acá está la pantalla. Entonces, creamos una primera escena que era Game. Acá le voy a poner Add Source. Y le voy a poner Game Capture. Game Capture básicamente es un tipo de fuente. Hay varios, hay texto, imágenes, monitor, pantalla. Ustedes quieren juego para utilizar solamente el juego. Entonces ponen Diablo 3. Recuerden siempre guardar el nombre de las cosas que van agregando por el nombre de las cosas que son. Es decir, si ustedes hagan una foto que sale, por ejemplo, no sé, Megan Fox, pónganle Megan Fox a la foto. Porque si no, después se van a olvidar. Entonces, Diablo 3, aplicación. Por favor, también captura el cursor. Y pam, ahí está. Vamos a darle Preview. Y ahí está. Esto es lo que la gente va a ver una vez que ustedes aprieten el botón de Stream. ¿Ya? Entonces, ¿qué les decía yo? Que ustedes pueden tener varias escenas. Pueden crear también otra escena acá que sea, no sé, por ejemplo, escritorio. Vamos a darle Desktop. Y en Desktop, ustedes van a App y en vez de poner Window Capture, van a poner Monitor Capture. Ah, Monitor Capture. Y les va a preguntar, ¿qué monitor? Bueno, yo tengo tres monitores. Pero yo sé que lo que quiero transmitir es mi monitor derecho. Lo voy a poner tres. ¿Ya? Pongo OK. Y ese es mi monitor tres. Que es donde está mi pantalla de XSplit. Lo voy a pasar para otro lado, para que no moleste. Y acá, por ejemplo, imagínense que estoy jugando. Y quiero abrir una pantalla de Chrome acá. Y dejar, por ejemplo, no sé, a ver... YouTube. ¿Ya? Bueno, ahí está YouTube. Y acá, apretando simplemente en Game, pasar del juego. O pueden pasar, por ejemplo, a YouTube. Es muy útil, por ejemplo, si quieren también ir a su canal propio. Que en este caso es Deus Test. Entonces pueden pasar fácilmente a que los viewers vean su monitor de chat o su juego. Yo lo que recomiendo también es que utilicen dos botones. Utilicen hotkeys asignados a cada escena. Por ejemplo, acá pueden poner un set hotkey. Ah, no, lo están viendo. Un segundo. Sí, sí, lo están viendo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un set hotkey acá. Y le voy a poner F9 a la pantalla de juego. Y F10 a la pantalla de Twitch. ¿Ya? Entonces, rápidamente con botón así, cambio de una escena a otra. Muy práctico, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Vamos ahora a lo específico. Por ejemplo, settings. Estas son las opciones de Twitch. Y Twitch tiene distintas opciones que son configurables con el fin de proveer una mejor calidad de transmisión. O incluso como mejor utilización de recursos dentro del sistema. A ver, vamos a probar estúpidos y vamos hablando en castellano, por así decirlo. Entonces, acá, bueno, en general son opciones bien básicas. Acá le pregunto el idioma de la aplicación. Yo lo tengo en inglés. Y un setting profile que puede ser, básicamente, si quisieran tener dos settings. Uno para transmitir, por ejemplo, en una resolución baja los días de semana. Y en resolución alta los días de fin de semana. Ustedes van a guardar uno para cada cosa. Y eso les va a guardar la configuración de la resolución y la calidad. Pero no de las escenas, imágenes, etc. ¿Ya? Para eso sirve el settings profile. Ahora vamos a lo importante. Encoding. Encoding es, básicamente, el procesamiento que va a tener sobre la imagen que ustedes van a estar llevando al servidor. Y aquí entra... Lo más importante es utilizar siempre CBR, que es Constant Bitrate. Y asignar a ustedes mismos el bitrate. Eso es lo único que ustedes tienen que preocuparse. Ahora, yo estoy utilizando 3000. ¿Y de dónde sale este número? Pero, básicamente, ustedes tienen que ir a esta página. Les voy a mostrar el tiro. Van acá y se meten a una cuestión que se llama Speed Test. ¿Ya? Entonces, en Speed Test, ustedes van a medir su velocidad. Y lo recomendado es que el bitrate máximo que van a utilizar es... Comenzar prueba. El bitrate máximo que ustedes van a utilizar es simplemente hasta un 80% de su velocidad de subida, no de bajada. La velocidad de subida es lo que ustedes van a tener como output para el servidor de Twitch. Que les va a servir, básicamente, a los viewers para ver su transmisión. Mientras más alta su velocidad de subida, pueden transmitir en mejor calidad. Pero, el percance está que ustedes cuando transmiten en un cierto bitrate, ese bitrate no es plano. Es decir, ustedes transmiten, por ejemplo, 3 MB, pero eso puede saltar a 3,5 MB o puede pasar a 2,8 MB, porque a veces el codec mismo necesita mucho más bitrate para poder enviar la imagen. Bueno, pero no entremos en cosas técnicas. Aquí tenemos la medición de la velocidad de nuestro internet. Tenemos 14 o 15 de bajada y 6,7 de subida. Ya, muy bien. Entonces sabemos que... Vamos a una calculadora acá. Ponemos... 6,790... Ups... 6,790 por .8 les da 5,432. Esto es el bitrate máximo que ustedes pueden transmitir y no deberían osar utilizar más porque se les puede colgar. Ya. O sea, yo voy acá. Voy a cerrar esto. Y Twitch solo permite hasta 3,500. Más de 3,500 les puede significar un ban definitivo de la cuenta producto de un excesivo uso de los servidores de Twitch. Así que yo estoy transmitiendo en 3,000 que es básicamente lo que necesito para la resolución en la que yo estoy transmitiendo. Si quieren tener un orden de magnitud de cuáles son las resoluciones adecuadas, ustedes van acá donde dice Guide OBS Twitch. Y acá les va a decir. Por ejemplo, acá están... De partida, acá está la misma guía que estoy diciendo yo para aprender a hacer stream. Solo que la diferencia está en que ustedes van a bajar acá. Donde dice bitrate. Y aquí tienen los bitrates recomendados para cada cosa. Por ejemplo, si alguien quisiera hacer stream en 1080p, lo recomendado es entre 3,000 a 3,500. Ojalá... Tienen que encontrar el balance entre... Menos bitrate, menos se le va a cortar también al público que viene en peor internet, pero peor se les va a ver. Esto es básicamente un rango en donde la imagen se ve muy bien. 720 pide entre 1,800 y 2,500. 4,80, 900 o 1,200. Y después estas resoluciones que son recomendadas como para juegos de Nintendo y juegos bien old school, no necesitan nada de conexión. El sweet spot en general es 720 para arriba. Cualquier cosa menos que esto se empiece a ver mal. Sobre todo para Diablo. Así que les diría que lo mínimo recomendado es 2 megas de subida. ¿Ya? Ahora. Eso es el bitrate. Y eso es lo que va acá. El codec de audio, Twitch busca optimizarlo a través de AAC a 48 kHz con un bitrate de 128 kHz y estéreo. Esto déjenlo así porque esto en realidad es lo que les optimiza el OBS para la transmisión de Twitch. Twitch se ve mucho mejor cuando ustedes ponen estos settings. ¿Broadcast settings? Bueno, acá está lo que yo les decía en principio sobre el stream key. Acá ustedes ponen su stream key y eso les va a permitir que cuando ustedes apreten el botón stream que se transmita a la página a la que ustedes quieren transmitir. ¿Ya? Ahora. El servicio que ustedes van a utilizar es Twitch TV. Pueden incluso hacer grabación local y ponen File Output Only. Y les va a pedir simplemente donde se va a guardar. ¿Ya? Entonces vamos a live stream y nos va a pedir, ah, ¿qué servidor? Y eso es una buena pregunta. ¿Cómo calculamos el servidor al que tenemos que conectarnos? Bueno, entonces abrimos otra ventana de Chrome de nuevo. Y vamos a una cuestión que se llama JTV Ping. Si no me equivoco. Ustedes se meten a la página de TeamMoveLiquid y bajan esta aplicación que se llama Twitch TV Inches Latency Checker. Bajan esta cuestión. Y lo abren. Run. Perfecto. Entonces ahí tienen el programa abierto. Y les va a decir tres cosas que probablemente ustedes no entiendan, pero yo les voy a explicar. Last Average Year. Last significa el último registro por el cual pasó una conexión con el servidor y la latencia que tiene con el servidor. Average es dependiendo cuántas veces han mandado un mensaje, cuál es el promedio del ping que han tenido entre todas esas veces que han realizado. Y jitter es básicamente la pérdida de paquetes que ustedes tienen, si no me equivoco. Ahora, ¿qué es lo que ustedes quieren priorizar? Es buscar el canal que tenga menor jitter y el que después tenga menor ping. Porque por ejemplo, no sé, a ver. Tenemos el caso de este que tiene 123 milisegundos pero tiene 10 milisegundos de jitter. Esto es pésimo. Y si es que este hubiese sido el mejor servidor en términos de latencia, por ejemplo mejor que Asia, que tiene 5 milisegundos. Esto probablemente sea un poco mejor en el sentido de que se les va a caer menos el stream. ¿Cómo elijo yo el mío? Bueno, lo primero que hago es que en general me fijo cuál es el que tenga menor jitter. Y me sale por ejemplo París pero tiene mucha latencia. Entonces tengo que pasarme ahora a buscar, a ver. Mejor pesquemos el que tenga menor latencia acá. Tomemos Dallas, tomemos también Miami y tomemos Illinois creo que era. No sé dónde está. Ah, por acá. Y veamos el que tenga menos jitter. Entonces este tiene Texas, tiene 6.53, 8.94 y este abajo tiene 6.1. La definición está entre estos dos pero en general este tiene menor promedio. Así que voy a utilizar US Central que me conviene a mí. Quizás a ti que estás en otra ubicación te conviene mucho más Nueva York, por ejemplo. Entonces así se define cuál es el que ustedes deberían utilizar. Esto dejélo todo así exacto. No utilicen delay. Ya tienen bastante. 30 segundos por norma de Twitch. Y auto reconectar en 10 segundos. Yo le recomiendo auto reconectar en 5 segundos o menos. Lo otro es que si es que quien hace grabación local, file output, va a estar grabando en FLB. Pueden incluso hacer encoding en vez de FLB pueden transformarlo en MP4. Que eso se va a definir, no me acuerdo dónde está, creo que está en avanzado, pero eso lo vamos a ver después. En fin. Me voy a soltar ese detalle por mi entorno, lo vamos a ver en otra ocasión. Pero se puede hacer en MP4. Ustedes tienen que setearlo en alguna de estas opciones que no me acuerdo cuál era. Qué raro, ¿no? Seguramente voy a tener que bajar un codec, pero me llama mucha atención. En fin. Lo que tienen que hacer ahora es que esto es encoding, esto es broadcast, vamos a video. Video, esto es lo que define la resolución base en la que ustedes van a estar capturando. Es decir, esta no es la resolución de su juego, esta va a ser la resolución del área de trabajo. Si usted le pone 1920x1080, va a tener un espacio de trabajo, que es esta pantalla acá, de 1920x1080 para trabajar. Si usted le pone 720, va a tener un espacio de 720. Entonces cuando carguen objetos de mayor resolución, se les van a ver muy grandes. Setegen con la resolución base con la que van a estar trabajando, y después si quieren ajustenlo o conviertanlo para abajo. O en el caso de aquellos que tienen peor computador, trabajen con la resolución directa en la que ustedes quieren transmitir. Por ejemplo, en este caso sería 720. Ahora, yo la verdad es que entre transmitir entre 1080 y 720, he tenido mejor feedback. De que a la gente le gusta 720 con 60 FPS, que 1920 con 30 FPS. Entonces, acá ustedes pueden ajustar la resolución, la conversión a la baja, en función a esta base. Y acá los FPS. Mayores FPS van a necesitar mayor bitrate. Entonces, el bitrate que yo les di antes, el que salía que 1720 era en 1800, eso tienen que duplicarlo. Porque ahora son el doble de imágenes que ustedes van a estar transmitiendo, el doble de bitrate que necesitan. Entonces, estos son los filtros. Por ejemplo, bilinear hace que la conversión sea en puros pixeles, y langsos es para que sea más subizado, si es que convierte en una resolución más chica. Audio. Bueno, acá les va a preguntar, ¿cuál es el dispositivo de audio predeterminado? Es default. ¿Cuál es el micrófono que ustedes van a estar utilizando? Default viene definido acá. O sea, si ustedes van a playback y recording devices, el default va a ser el default que ustedes estén usando. Es que en este caso son mis audífonos. Y en el caso de recording, también va a ser mi audífono. Pero podría ser perfectamente el de la webcam. Perdón, este es mi audífono. Podría ser perfectamente el de la webcam, el que ustedes tengan definido como default. En este caso, es mucho mejor ponerle default device acá, y asegurarse que solo la entrada esté por el micrófono. Porque a veces el audio se puede escuchar mucho peor por la webcam, o dependiendo del dispositivo que ustedes utilicen. Si es que quieren, por ejemplo, un micrófono propio, el headset, o un micrófono externo, ahí lo regulan ustedes. O lo pueden regular acá. Si es que no quieren usar el default, pueden específicamente escoger cuál quieren. ¿Qué más? Pueden utilizar un push-to-talk si quieren. Delay también en cuando ustedes hablan, cuando se va a escuchar. Perdón, este es el push-to-talk delay. Perdón, no tiene que ver con el delay del que ustedes hablan. Y también tienen, por ejemplo, desktop boost, microphone boost. Acá está el delay, el mixing offset. Por ejemplo, si ustedes transmiten una capturadora que tiene delay, acá pueden ajustar también para que lo que ustedes digan se escuche con delay. Avanzado, bueno, esto es lo más complicado, pero lo voy a hacer lo más simple posible. Lo han reducido harto, porque antes era mucho más complicado. Esto es lo último. Ustedes, el process priority class, dejen lo normal siempre. Sin buffering, yo lo dejaría en 700. Y acá disable encoding while previewing. Yo dejaría todo esto como está. Lo único que pueden cambiar es esto, que es, por ejemplo, cuán rápido se va a convertir el video antes de que salga a la pantalla. Si ustedes ponen very fast, significa que se va a demorar mucho, pero van a utilizar muy poco procesador. Pero se va a ver mal. Si ustedes lo utilizan faster, va a utilizar más procesador, se va a ver mejor, se va a demorar menos, van a apreciar. Si ustedes lo utilizan slow, slower, van a necesitar un computador de la NASA para poder procesar un bitrate tan grande. Y se les va a ver muy bien, pero lo más probable es que el juego le funcione a 2 FPS. Eso es básicamente en términos de settings. Ahora vamos a cosas un poquito más orientadas hacia la estructura del stream. Entonces, acá tenemos la pantalla típica. Y bueno, acá pueden ver, por ejemplo, el volumen de mi micrófono y el volumen de las cosas que yo quiero poner. El audio, incluso el audio del juego lo pueden ver acá. Es muy importante que ustedes monitoreen esto. ¿Por qué? Porque si los niveles de audio, por ejemplo, mi voz, se escuchan, no sé, pues, hasta acá. De hecho, ahí, se escucha muy despacio. Y la música sale y me está saltando hasta acá. No sé escuchar mi voz cuando hablen por stream. Y pueden preguntar, pedir feedback también para decirles, oye, se escucha mi voz. Y ahí la van midiendo ustedes y la van regulando. Entonces, ¿qué cosas ustedes deberían hacer cuando cargan un stream? Además de tener onda la pantalla y el escritorio, que es lo más básico. Entonces, pueden agregar cosas. Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner add image. Y voy a ponerle interface. El interface es la interfaz que yo utilizo, por ejemplo, en el diablo para cambiar el skin. Y me va a pedir, por ejemplo, ¿dónde está la foto? Vamos a buscarla. Y yo tengo esta. Ok. Y ahí está. Entonces, cuando yo comience el juego, voy acá, start game. Lo que va a pasar es que en mi pantalla de stream, que es esta de acá, una vez que comience eso, fíjense, va a calzar justo esto con lo que está en el juego. Y obviamente así es como funciona la máscara. ¿Ya? Ahí está la máscara puesta. Y es bien chora, la hice yo mismo, pueden pedir que se la haga a alguien o, no sé, robársela a otra persona. Tiene que ser de la misma resolución que la resolución del trabajo que ustedes van a estar utilizando. Y es bien choro, es como para darle un toque distinto. Yo también tengo agregado otra cosa, que es, por ejemplo, el crest. Crest, que es el logotipo que va a estar acá. Entonces, browse, voy acá donde dice crest. Ok. Y eso cambia, por ejemplo, el crest y le da el battle tag acá. ¿Qué otras cosas pueden agregar? Pueden agregar, por ejemplo, un pedazo de... Pueden agregar texto. Texto y acá le ponen, por ejemplo, DPS. ¿Ya? Y acá pueden escribir su texto como hoy en la mañana. Tenía 100.000 DPS. Cualquier cosa. Y ustedes van ajustando, por ejemplo, la letra. Acá le voy a poner ok para que aparezca. Pueden mover esto. Edit scene, ponerlo acá. Edit scene les va a permitir mover los elementos como ustedes quieran. Y acá, haciendo clic derecho, por ejemplo, en el texto que yo puse. Puedo pedirle, por ejemplo, ¿Sabes qué? Tengo un texto más largo que esto. Y quiero que aparezca en una esquina y esté circulando. Entonces voy a utilizar... A ver. No sé, no me gusta este color. Voy a poner un color un poco más masculino. Ok. Y... Quiero que haga... A ver. Use custom text extent. Acá pueden definir un tamaño específico. Acá yo tengo 100%. Puedo hacer wrap. Y scroll mode. Entonces eso va a hacer que... Align to the right. No. Está bien acá. La voy a poner 200. Y acá la voy a poner unos 200 también. Eh... Hay algo que estoy haciendo mal acá. Un segundo. ¿Dónde está el... Scroll mode? Pero debería poder definir la velocidad del scroll. No. Bueno, no importa. Eso... Nunca he sido un experto con texto. Así que la verdad... Yo simplemente agrego texto... Texto estático a través de foto. Vamos a eliminar esto. Remove. Y vamos a agregar otra cosa. Vamos a agregar Spotify. Entonces primero abrimos Spotify. Eso es muy importante. Y una vez teniendo abierto Spotify... Puedo decirle, por ejemplo... Voy a traer Spotify acá. Para que ustedes lo vean. Y voy a tener... Tener mi ventana de... 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 Ah. Add. Y ahora le voy a poner Window Capture. Y en Window Capture... Ustedes van a poner Spotify. Para la gente que le gusta escuchar música... Y que la gente sepa que están escuchando. Ahora, no vamos a poner toda la pantalla Spotify. Porque si ponemos toda la pantalla Spotify... Básicamente... O dependiendo de que ventana Spotify agarró. Porque hay como 4. Ustedes van a saber que la original va a ser esta. La que dice 960x1084. Se les va a aparecer eso en pantalla. Lo que quieren hacer ustedes... Es hacer una subregión de la aplicación. Le ponen... Oh, voy a cancelar. Edit Scene. ¿Dónde está? Propiedades. Y ponen subregión. Seleccionar región. Y bueno... Necesitan tener la aplicación en pantalla. Así que voy a correr esto para acá. Ahí está el Spotify. Y vamos a poner de nuevo... Propiedades. Y voy a poner subregión. Ay, que porquería más grande. Subregión. Entonces ahora podemos elegir la región. Voy acá. Y quiero... Justo ese cuadrado donde sale el nombre de la canción. Ahí. Y... Y... Ahí. Ok. Le voy a poner acá en mi pantalla. Le voy a poner ok. Perfecto. Y ahí me apareció ahí arriba. Lo pueden ver. Ahí está. Ustedes de hecho pueden mover la pantalla de Spotify. Y eso no va a arruinar que siga apareciendo eso ahí. Entonces yo voy a poner Edit Scene. Lo voy a arrastrar. Lo voy a poner acá. Pero quiero que aparezca detrás de mi máscara. Entonces este Spotify lo arrastro. Y le pongo... Order. Move to the bottom. Queda al fondo. Pero va a estar detrás del diablo. Entonces... Uno antes del diablo y ahí queda detrás. Entonces ahora pueden escuchar lo que yo estoy escuchando. Somebody to love Sigma Remix. De Rusko. ¿Ya? Y ustedes pueden poner Play. Ok. Y se va a escuchar despacito. Ustedes regulen el volume como les parezca pertinente. Ya. Ahora... Esto es como lo básico. En general pueden agregarle más cosas. Pero siempre van a haber tutoriales para cada cosa más adelante. Esto es básicamente para que ustedes se puedan iniciar. Ahora. Es muy muy recomendable que ustedes tengan dos monitores. Para que ustedes puedan ver por un lado el stream. Y por el otro el juego. Esto lo esconden. O lo pueden dejar en la misma pantalla del stream. Y... Eh... Pasemos ahora a... A ver qué es lo que pasa cuando uno aprieta el botón... Eh... Stream. Entonces pongo Stop Preview. Y ahora quiero hacer stream. ¿Ya? Entonces voy a poner Start Streaming. ¿Y qué es lo que va a aparecer? Esto es lo que se va a estar viendo en la pantalla de stream. Voy a poner acá... De hecho... Esto mismo. Y... Dentro de unos segundos el offline se va a pasar a online. Vamos a mutear esto porque no me quiero escuchar dos veces. ¿Qué más? Acá abajo sale cuánto tiempo llevan en vivo. Acá les aparece Drop Frames. Drop Frames es cuando se les queda pegado. Y acá el FPS... Los FPS los que están transmitiendo. Y... Eh... El ancho de banda que están utilizando para enviar. Recuerden que... Está sumado el ancho de audio y el ancho de video. Así que por eso es que es más de 3000 obviamente. Entonces acá estamos esperando a que cargue esto. Ah, pero que se está transmitiendo... Chuta, 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 chucha. Stop Streaming. Eh... Tenía que cambiar una cuestión acá. Jejeje. Video... ¿Dónde está... Encoding? Broadcasting. Si tengo que pegar la... La cuenta... Uh... Que lata. Está transmitiendo en mi cuenta original. Eh... Dashboard. Dentro de Dashboard como están loggeados como te gusta Twitch. Van acá a Stream Key de nuevo. Show Key. Dole click. La copian. La pegan acá. Ok. Start Streaming. Y ahí está. Entonces... Ahora estamos haciendo stream efectivamente en el canal que corresponde que es este. Vamos a ir acá y vamos a esperar a que cargue. Entonces... Sale Loading Channel. Significa que detecta que es señal. Cosa de tener un poco de paciencia. Y pronto va a aparecer acá en pantalla lo que... Se demora por generar 30 segundos. Así que... Pronto va a empezar a iniciar la transmisión. De esto mismo. Y lo que estamos diciendo ahora. Eh... Que más, que más, que más. Oh, me llegó un mensaje. Y ahí está. Live significa que ya detectó la señal. Y ahí está nuestro stream andando. Y si yo aprieto... A ver... No, no voy a apretar nada. Pero si se fijan ahí está andando. Ustedes acá, por ejemplo, como ustedes son los administradores. Pueden cambiar todo. Acá van el perfil. Cambian esto. Acá ponen edit. Por ejemplo, pueden ponerle... Esto es una prueba. Y estoy jugando Hello Kitty. Y la isla de la aventura. ¿Dónde está? Hello Kitty Cube World. Perfecto. Entonces así la gente cuando vea... O sea, cuando yo busque en los canales de Hello Kitty Cube World va a aparecer, por ejemplo, mi stream. ¿Ya? En fin. Eh... Hay mucho que abarcar. Pero creo que esto es lo más básico. Levantar un stream desde cero. El resto en verdad ustedes lo pueden ir revisando por internet. Está toda la información disponible. Y si no... Me preguntan. Recuerden que... Bueno... Tengo una página de Facebook. Y este video va a estar publicado en la página de Facebook. Así que... No saco nada con promocionar. Ah, pero probablemente lo compartan de otras comunidades. Cualquier pregunta... Se lo guían en Facebook y... Me escriben en Deus Twitch. Deus Twitch. Y acá en Deus Twitch. Esta es la página. Ustedes me pueden escribir acá. Yo publico todo este contenido también acá. Con el fin de tener mejor feedback. Con los viewers. Si tienen más preguntas. Ahí los resolvemos. Y espero que les haya servido. Es bien simple. Y poco demandante. Pero sí... Intensivo en recursos hacer stream. Así que... Para más consultas. Hacemos otro video. O lo atendemos personalmente. Me despido. No sé. Uff. Tengo...